La Iglesia de la Natividad de Belén, cuna del cristianismo, ha decidido cerrar sus puertas por temor al contagio de coronavirus, tras confirmarse varios positivos en un grupo de turistas griegos que habían visitado Cisjordania ocupada. A las 4 de la tarde de este jueves salió el último grupo de peregrinos que consiguieron entrar antes de que la Autoridad Nacional Palestina decretara el cierre de todas las instituciones educativas, iglesias y mezquitas de la ciudad de Belén. El Ministerio de Sanidad palestino está analizando a varios trabajadores del hotel donde se hospedaron los turistas griegos en Belén y con quienes tuvieron contacto por sospechas de contagio. También se han suspendido eventos multitudinarios y competencias deportivas y algunas de las medidas de prevención se han extendido a las provincias de Nablus y Jericó. El Ministerio de Turismo palestino anunció la restricción de la entrada de turistas a la ciudad de Belén a partir de este viernes y la cancelación de las reservas hoteleras a menos de un mes de que comience la Semana Santa. Los extranjeros procedentes de países con coronavirus, entre ellos España, deberán someterse a una cuarentena de dos semanas para acceder a territorio palestino, la misma medida que Israel aplica en su territorio, estrechamente conectado por los pasos fronterizos.